Si quieres te la saco, dos trago y sabes que me pongo bellaco No somos nada pero estamos envueltos hace rato Whatsapp sin el retrato, no vuelve a mi contacto Whatsapp sin el retrato, no vuelve a mi contacto No somos nada pero no vuelve a mi contacto No te denúa, quizás no sentiste lo que yo sentí Pero aún te debo una noche en la suite pa' darte tabla Dale mami, habla, tú eres una diablona No te haga pa' darte tabla Dale mami, habla, tú eres una diablona No te haga, no, 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 no No te haga, no, 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 no ¡Suscríbete al canal!